Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar rápidamente todas las novedades que nos dejó el panel de Marvel Studios en la D23 Expo. Así que sin más que decir, comencemos. Empecemos con el que quizá podría ser el tema más importante, los cuatro fantásticos. Lamentablemente no se anunció el elenco, solo se confirmó que Matt Shackman, director de la serie para Disney Plus WandaVision, será el encargado de dirigir esta película para el MCU. Es importante mencionar que Justin Kroll, periodista de Deadline, afirmó que falta bastante tiempo para conocer al elenco de los cuatro fantásticos. Esto a causa de que a Kevin Feige le gusta consultar sus opciones con el director del proyecto, y Matt Shackman no lleva nada de tiempo vinculado a esta película. En cuanto a los avances y material, se reveló un nuevo vistazo de Black Panther Wakanda Forever a los asistentes del evento. Este metraje empieza con una reunión de las Naciones Unidas, en donde están discutiendo sobre el acceso que tiene Wakanda al vibranium. Hay escenas de acción con la Dora Milash y unos soldados, además de una pelea entre un Baku y Namor. La película se centra más que todo en una guerra de naciones por conquistar los recursos de Wakanda. Brian Coogler, director de la película, adelanta que pronto podríamos tener un nuevo tráiler, mientras que Kevin Feige afirma que es una de las películas más grandes que Marvel Studios ha producido. Se reveló el primer vistazo a la serie de Ironheart para Disney Plus, solo para los asistentes nuevamente. Este avance nos muestra que la historia de la serie se centrará en una guerra entre la magia y tecnología. El villano será de Hood, interpretado por Anthony Ramos, un personaje que busca ayudar a otras personas perdidas a llegar a la cima utilizando magia oscura. Dos cosas importantes de Quantumania se confirmaron en el evento. Jimmy Woo aparecerá en la tercera entrega, y la película estará completamente conectada con Avengers, la dinastía de Kang. Salió un nuevo avance que también nos revela que el grupo será llevado al reino cuántico, porque un aparato que transmite una señal a este lugar termina fallando. Cassie, la hija de Scott, termina siendo secuestrada por Kang, y este le dice a Adman que si quiere volver a ver a su hija tendrá que robar algo para él. Por fin se confirmó el especial de Halloween para Disney Plus protagonizado por el Hombre Lobo por la Noche. El especial será en blanco y negro, y también contará con la presencia de Manning. Llegará a Disney Plus este 7 de octubre, y también se reveló su primer póster. El avance de Secret Invasion que se reveló en la Comic Con por fin salió al público, y este nos muestra el regreso de Nick Fury, María Hill, el agente Ross, y hasta el propio James Rhodes. Además de un primer vistazo al personaje de Olivia Colman y el misterioso personaje de Emilia Clarke. La serie sin duda cuenta con un tono bastante intenso y serio. Seguidamente se confirmó que Armor Wars, la serie de War Machine para Disney Plus, empezará grabaciones el próximo año, y que la serie se ubicará justo después de Secret Invasion. La segunda temporada de Loki empezará justo donde terminó la primera temporada, y se encargará de conectar la saga del multiverso. El vistazo que se mostró a los asistentes nos muestra a Loki siendo sacado de su línea temporal, para después verlo destruir una pared que tiene una imagen de los Time Keepers, y esta terminaría revelando una enorme cara de Kang con todas sus variantes detrás de ella. Al ver a Kang, Loki dice que la guerra está en camino. También se dice que el dios del engaño trata de advertir a todo el mundo sobre la amenaza que representa Kang el Conquistador. También se reveló el primer avance de Echo, el cual cuenta con muchas escenas de los ancestros de Maya López, y como estos están tratando de ayudarle a encontrar su identidad. Muchas escenas de acción, y se confirma que Kimping aparecerá con los ojos vendados en esta serie, a causa del disparo que le dio Echo al final de Hawkeye. Y hablando de Kimping, Vincent D'Onofrio compartió el escenario con Charlie Cox después de tanto tiempo, para hablar de Daredevil Born Again. Se reveló un nuevo logo, empezarán grabaciones el próximo año, y contará con 18 episodios. De Capitán América 4, el nuevo orden mundial, se confirma que veremos de nuevo al líder interpretado nuevamente por Tim Blake Nelson. Al fin sabremos qué fue de este personaje tras los eventos del increíble Hulk del 2008. La película también contará con la presencia de Isaida Bradley y Joaquin Torres como el nuevo Falcon. En cuanto a los rumores, tenemos que Daniel Richman adelanta que esta película contará con muchos elementos de Hulk. De Thunderbolts tenemos que por fin se confirma la agrupación que veremos en la película, la cual está conformada por Irena Velova, Bucky Burns, US Agent, Taskmaster, Ghost, Red Guardian y Valentina de Fontaine. Según Daniel Richman, por medio de su cuenta de Patreon, el varón Semos sí formará parte de esta película. Y el panel concluye con el trailer de Marvels, el cual nos confirma dos cosas importantes. Que Nick Fury aparecerá en la película y se encuentra entrenando a Monica Rambeau en una estación espacial llamada Saber. Y que la película se centrará en las tres heroínas que tienen un problema, y es que intercambian de lugar cada vez que usan sus poderes. Es decir, cuando Kamala usa sus poderes, la capitala Marvel o Monica Rambeau podrían cambiar de lugar con Kamala y viceversa. Tal cual como vimos en la escena post-creditos de Miss Marvel. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, gratis ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. Chao, chao.